Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy nuestro invitado es el director provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, León Bendayán. León, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Darte las gracias por haber hecho un hueco en la visita que hoy está haciendo nuestra ciudad el subsecretario del Ministerio de Educación para atendernos. Y, bueno, ya que está aquí el subsecretario del Ministerio de Educación, es saber a qué viene. Bueno, en principio viene a devolver una visita que nos tenía ya prometida desde hace unos meses. Y también, bueno, para ver un poquito el estado actual, sobre todo del tema de infraestructura en la ciudad. Y, bueno, pues para darle un impulso para que en este mismo año podamos ya iniciar algo, ¿no? De lo que teníamos un poquito presupuestado, ¿no? De lo que teníamos pendientes de realizar en la ciudad. Bien, centrándonos ya en la infraestructura, hay dos metas. Aquí se habló en su día con una reunión que tuvo el presidente y el delegado, me parece, con el ministro. Se habló de hacer un plan de choque de construcción de infraestructura. Eso se ha ido retrasando porque ha habido problemas. Está Cataluña, no hay presupuesto. Mientras que no haya presupuesto, difícilmente se puede construir. Pero no hemos quedado centrados. Yo creo que en los últimos tiempos es en hacer un instituto de enseñanza secundaria en el Brul o donde sea. En el Brul, ya está definidamente. Y un colegio donde primaria, de educación primaria infantil, me parece, es lo más colmenar. Esos son los dos objetivos clave que tiene ahora mismo la dirección provincial. Serían objetivos más a medio plazo porque serían construcciones nuevas. Y luego tenemos también objetivos a medio plazo que sí se están ya desarrollando, incluso se van a desarrollar en los próximos días. Que sería la finalización del centro de adultos Edrisi, en las antiguas instalaciones de la UNED. Y, por tanto, poder liberar los espacios en la actual ciudad de Ceuta para poder terminar ese colegio que sigue todavía en fase de construcción y de terminación. También tenemos la remodelación de las antiguas instalaciones del José Acosta. Que las obras van a empezar en breve. Una obra que va a asumir la ciudad. Y que esperamos que a final de año estén concluidas. Y, por tanto, tengamos también unas instalaciones que, efectivamente, no son nuevas construcciones. Pero sí, por lo menos, adecuación de la infraestructura que tenemos ahora para poder dar mayor servicio. Bien. Ahora entramos, si te parece. Estas son las dos obras, me refiero, además, a corto o medio plazo. Esas son obras que están desarrolladas. ¿Lo de la UNED que le queda para terminar? La UNED, bueno, sabemos todos que en obras tengamos siempre al final hay retrasos propios de las obras, donde hay inesperados. Pero entendemos que para finales de mayo o junio las obras deben estar absolutamente terminadas. Y entregar tanto la parte que sería el centro de adultos Edrisi, donde se van a ir sus nuevas instalaciones. Y también la planta, como sabéis, es una sala de lectura de la ciudad para poder dar a la zona ese servicio. Si os entregan la obra entre finales de mayo y junio, ¿el centro de adultos en septiembre podrá estar abierto ya en la UNED? Entendemos que, si se cumplen los plazos, nosotros empezaremos a hacer el traslado aprovechando las vacaciones estivales. Y que en septiembre ya pueda comenzar el curso del centro de adultos arriba de las nuevas instalaciones. ¿Y las obras de la tercera fase del Ciudad de Ceuta hay que adjudicarla y todo? Bueno, sería, como ahora mismo lo está haciendo todo traxa, simplemente por lógica que tiene… ¿La encomienda de gestión? Sí, porque además es que ya es la que ha realizado la primera y la segunda fase. Tiene lógica que el proyecto… La tercera fase sería ya, me refiero, por lo menos se tardaría otro año, ¿no? Por lo menos… Calculamos un año, pero no olvidemos que la instalación está hecha. Únicamente habría que hacer unas remodelaciones internas para adaptarlas a lo que sería un centro de infantil y primaria. Pero que el edificio está hecho, la conexión ya de los dos edificios está hecha y sería una obra a priori no muy compleja, ¿no? Hay que volver a construir. ¿Y para esa tercera fase hay ya que entraría en ese colegio para completarlo? ¿Qué aula entraría? Ahora mismo ese colegio tiene hasta segundo de primaria, totalmente instalado. Lo que pasa es que el colegio está creciendo de una forma natural año tras año. Es decir, el año que viene habrá tercero, al año siguiente habrá cuarto. En principio el colegio se ha podido mantener, puesto que a la que está terminada se mantienen las actuales líneas que están, ¿no? O sea, el colegio irá creciendo cada año un curso. Cada año un curso. Bueno, van de tres en tres cursos porque es una línea tres, pero cada año irá avanzando un curso. Entendemos que dentro de tres años el colegio debe estar totalmente completo, ¿no? Hasta sexto. Y en relación con la remodelación de José Acosta, si se termina, la idea que yo recuerdo de la última vez que pudimos hablar era que José Acosta, ese instituto de enseñanza secundaria, que se va a abrir allí, pero solo hasta cuarto de eso, me parece, pudiera funcionar para el próximo curso escolar. Eso va a ser difícil. Podría. Es, bueno, complicado porque primero que hay que terminar la obra y contar con que efectivamente las obras, aunque tengan un plazo… Es verdad que el plazo de ejecución nos cuentan que estaría septiembre o octubre. Siempre hay muchas veces imponderables que hacen que se pueda retrasar la obra. Y luego, además, a ese colegio hay que dotarlo del mobiliario. Pero, bueno, entendemos que si se puede empezar en septiembre lo empezaríamos y si no, no tendríamos algo para que durante el tiempo pudiéramos dotarlo. O sea, ya entonces sería a partir del curso del 2019-2020. Bueno, se podría también utilizar en enero, si lo queremos son descongestionar algunos otros centros. Si se podría dar uso. Lo cierto es que es una obra que está ya en proceso, que está ya encomendada y que dentro de nada, en breve, empezaremos con las obras. Bien, y ya las otras a medio plazo. ¿Va a empezar la obra del BRUL antes de que se termine los fondos europeos? Porque los fondos están ahí. Esperemos que sí. Además, otro de… Porque van habiendo distintos hándicas que no hemos ido encontrando en algo de estos años. Y el último era, como sabéis, la aprobación definitiva del Plan General de Oceán Urbana. Y la última noticia que tenemos es que parece que hay un resquicio en el que cuando la infraestructura es educativa, se podría comenzar simplemente con una especie de acuerdo y de autorización a esperas de que esté el plan aprobado. Parece que hay un resquicio y no necesitaríamos para poder hacer las obras el tener el pegó o aprobado. Aunque es verdad que eso está en manos de los técnicos. Es que ese sería el último resquicio. Porque claro, el dinero está y no hace falta presupuesto del Estado. No, no, el dinero está. Pero el Ministerio no puede construir si la plaza no es de titularidad del Ministerio y que además esté calificada como, evidentemente, como plazo. Entonces, primero tenía que ser que no resolvieran ese resquicio la ciudad autónoma y luego que se produjera la excepción. Lo idóneo sería que se aprobara el Plan General. Sería lo idóneo. Pero el Plan General… Como pueda tardar, parece que hay ahí una puertecilla que se abre y que se podría… Con lo cual se adelantaría por unos meses. …se podría adelantar para empezar a trabajar ya. ¿Y en el CEIP de la zona de Loma Colmenar? Bueno, esa es una zona que esta misma mañana hemos estado visitando con el subsecretario y viendo las posibles parcelas. Es verdad que es una zona orográficamente complicada. Hay zonas en las que no cumplirían o sería muy costoso construir allí, puesto que son zonas con muchísimo desnivel y hemos estado barajando varias posibilidades, pero todavía no existiría exactamente una posible ubicación definitiva como es el caso del BRUL, que parece que está… Pero la ubicación del nuevo CEIP sería en la zona de Loma Colmenar. Debe ser en la zona de Loma Colmenar, evidentemente, donde hay un crecimiento y además se espera que haya más crecimiento de vivienda. Y hay esas viviendas. Tienen que tener también los servicios que se tienen en la otra zona. Estos son ya a medio, un poquito de largo plazo, pero ¿ustedes querían construir más? Bueno, en principio sabéis que estuvimos barajando zonas del Fischer, los famosos terrenos de Ibarrola, que al final, bueno, pues parecía que había una complejidad por un informe técnico que hay, que parece que las tierras no eran idóneas, esa zona de ahí. Y también incluso se estaba barajando la posibilidad de ver posibles construcciones en la antigua fábrica de harina, que es una zona que hay. Pero de eso de momento eso ya… De momento, en principio… Vamos a ir cerrando lo que hay, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el brule, además porque están los fondos de grupos detrás, y yo creo que eso es una oportunidad que no podemos pasar y que es la que debemos a los mismos ganar más esfuerzos. Bien, vamos a hablar de más cosas que están para caer. Está ya para caer el tema de la escolarización. ¿Este año va a haber novedades? Bueno, la novedad principal, y sabéis que salió una modificación de la orden de escolarización, es el cambio en parte del baremo, en donde se meten por primera unos criterios complementarios que existen en otras comunidades y que también sabéis que alarmó un poco la propia FAMPA, quería denunciar esta nueva orden, esta modificación, y que al final, finalmente se aprobó con una rebaja de los puntos que inicialmente estaban en el borrador, pero al final eso se mantiene. A partir de esta nueva orden, que es la que modifica en parte o complementa puntos que no había en la anterior, el resto del proceso de escolarización es prácticamente idéntico al del año pasado, y aprovechar, aunque a la vuelta de vacaciones de Semana Blanca haremos una comparecencia, como hacemos todos los años, para explicar y que todo el mundo conozca plazos y documentación que hay que entregar, pero ya adelantar que el plazo de este año de escolarización será el comprendido entre el 23 de abril y el 7 de mayo. Son las fechas en las que se producirá el proceso de escolarización ordinario, que es el que viene en la fecha normal y que se escolarizaría al final de junio, sabríamos los chicos que van a cada centro. Es verdad que luego el proceso en esta ciudad, como hemos comentado muchas veces, se alarga, y habrá un proceso extraordinario que será en julio y en septiembre habrá incluso una tercera adjudicación. Pero en principio lo ordinario en donde se reparten la mayoría o la práctica de plazas es en ese periodo que he dicho, 23 de abril y 7 de mayo. Todas esas polémicas que había hace unos años, ¿eso ya se tranquilizó? Bueno, polémicas en cuanto… nosotros podemos entender que efectivamente un padre, una madre, quiere que su hijo vaya al centro de su elección y eso efectivamente está reconocido como un derecho. El problema es que ese derecho termina en el momento en que las plazas se agotan. Y la gente, en general los padres, en principio cuando quieren escolarizar, no entienden que los puntos solamente se utilizan en caso, único en caso de que haya más demanda que plazas a ofertar en ese centro. Efectivamente, si en un centro se ofertan 50 plazas y solamente hay 25 solicitudes, las 25 están admitidas, sin tener que llegar a ningún criterio de catalogación ni de puntos de domicilio ni de nada. El tema, el problema es cuando en algunos centros la demanda de plazas supera la oferta y por tanto hay que establecer unos criterios que vienen establecidos por esa orden, ¿no? Y que yo creo que son conocidos por todos, el domicilio familiar, el domicilio laboral, que tenga hermanos ya en el centro, que su familiar, padre y madre, trabaje en el centro, renta, discapacidad, etcétera, etcétera. Las comprobaciones que se hacen por parte del ministerio muchas veces, por si puede haber algún tipo de mala, vamos a llamarlo así, mala utilización de los datos, las comprobaciones, ¿cómo se hacen? Bueno, todos los años lamentablemente seguimos teniendo reclamaciones, seguimos teniendo recursos, llegamos muchas veces a los tribunales, a el contencioso, porque efectivamente hay padres que creen que sus derechos se lesionan porque hay otros candidatos que han utilizado, no voy a decir falsear, pero sí utilizado fraudulentamente empadronamientos en casas de familiares, etcétera. Hay mucha casuística, mucha casuística. Y siempre, evidentemente, hay la picaresca que nosotros intentamos ser ecuánimes. En muchas ocasiones los centros al final tienen certificados de empadronamiento y cierta documentación que dice que esa persona o ese menor vive en esa zona y si vive en esa zona le corresponden a esos puntos. O sea, la polémica siempre va a acompañar a la escolarización. Yo creo en el momento que sean centros en el que efectivamente algún alumno, alguna familia no vea cumplir a sus expectativas, siempre efectivamente sí observa o detecta que en ese mismo procedimiento puede haber algún alumno que no esté siendo absolutamente claro con la información que da, siempre va a haber polémica. Bien, también para, antes de acabar el curso, tendremos las oposiciones que la semana pasada, precisamente, se aprobaron ya en Madrid, ¿no?, me parece. Este año, ¿cómo van a estar las oposiciones? Bueno, adelantamos, sobre todo porque los opositores pudieran ir trabajando aquellas especialidades que se iban a convocar y que, por tanto, los opositores tuvieran su tiempo para ir preparándolas. Y adelantamos en enero, en una reunión aquí con los sindicatos de la ciudad y el ministerio, la composición o el número de plazas y la distribución, sobre todo, de especialidades, que es lo que más interesa a los opositores, porque los opositores saben desde hace años que, sin excepción, se han ido convocando oposiciones para los cuerpos de maestros y para los cuerpos de profesores de educación secundaria, años sí, años no, ¿no?, años pares para secundaria y años impares para cuerpo de maestro. Este año tocaba cuerpo de secundaria, eso lo sabían todos, estaban esperando saber qué especialidades se iban a convocar para poder prepararlas. Esto, al final, lo desvelamos a Vuelta de Reyes, en enero, y, bueno, lo único que se ha hecho ahora mismo es confirmar, efectivamente, las especialidades que se van a convocar en Ceuta y, además, ha habido un pequeño, un pequeño incluso aumento de plazas, en principio nosotros barajamos 75, al final, pues, tras negociaciones y como esto forma parte de un proceso de estabilización, se han elevado a 81. Con 81, ahora mismo, prefiero, yéndonos a las ratios, eso lo hemos hablado, que aquí se estaban consiguiendo, en infantil y en primaria, ¿las ratios son aceptables en Ceuta ahora mismo? En infantil, las ratios son absolutamente aceptables, las ratios en infantil, creo que lo comentamos, además, la última vez que estuvimos aquí en la radio, salvo alguna clase, que muchas veces los propios procesos de repetición hacen que las ratios se te vayan, es decir, cuando, si hay 25 chicos, pasan en bloque, que, sin embargo, en el curso del que pasa hay un chico que repite, pues, ya tenemos 26, y que hay, muchas veces, son incrementos de ratio, pero que son naturales, simplemente por motivos de repetición. Ahora mismo, en infantil, todas las clases, todas, sin excepción, de alumnos de 3 años y de alumnos de 4 años, todas, sin excepción, están por debajo de los 25, 25 por debajo, es decir, absolutamente cumpliendo la ley. Los chicos de 5 años, que serían infantil 3, el tercer, el último curso a entrar en primaria, hay algunas clases todavía, que en ese año tuvimos que hacer una pequeña, en algunos centros, en algunas zonas, hacer una pequeña ampliación de ratio, todavía quedan algunas clases en las que puede haber alumnos hasta 27, 28, máximo, pero muy pocas, comparativamente. Si hacemos una medida de doble de la ratio de infantil, estamos perfectamente dentro de… ¿En primaria? En primaria, efectivamente, la cosa está más compleja. También debo entender que provienen, los chicos de primaria vienen de unos momentos en los que, por ejemplo, sin ir más lejos, en 2012 se aprobaron unas medidas de racionalización de gasto que permitían incrementar los retos en un 20%. Era legal en ese momento hacerlo. En el momento que con 3 años, en el año 2012, puedes meter en clase hasta 30 chicos, estos chicos van avanzando y siguen el sistema y las clases están a esa ratio. Es muy complicado poder ahora eliminar o sacar de ahí a cuatro chicos que son los que están sobre ratio. Son alumnos que entraron con unas condiciones y que deben de mantenerse así. Cierto es que en muchos centros hemos intentado, cuando la presión era muy grande, desdoblar, es decir, sacar un curso más para que los retos bajaran, cosa que hemos hecho, por ejemplo, este año o el año pasado, en el Juan Carlos I, lo hemos hecho en el José Acosta, de tal manera que pudiéramos bajar un poquito la presión de ratio en ciertas clases. Pero en general todavía… ¿En general, en infantil, tampoco está mal la situación? ¿En infantil? No, perdón, perdón, en primaria estamos hablando. En primaria la situación muchísimo mejor que hace unos años. También es verdad, vuelvo a repetirte, que es que la excolición y la legislación que había en ese momento permitía legalmente meter hasta 30 alumnos por clase. Entonces, la situación ahora mismo es muchísimo más… Daros cuenta que los alumnos que van saliendo de sexto van abandonando y los que van entrando vienen ya con ratios establecidas. Con lo cual, la ratio media de todo el sistema en primaria ha descendido en el último año, aunque todavía habría que esperar algunos años para que esta ratio estuviera absolutamente normalizada. Si siguiéramos con esta política de escolarización, Ceuta a la vuelta de dos o tres años tendría las ratios absolutamente dentro de los márgenes legales. ¿Y en secundaria? En secundaria nunca realmente ha habido problemas generalizados. En secundaria podemos ir a clases puntuales. El fenómeno ese de repetición se da mucho más en secundaria que en primaria y efectivamente puede ocurrir que chicos se pisen. Daros cuenta también que en secundaria la ratio legal es de 30, con lo cual pocas clases en toda Ceuta están por encima de 30 alumnos. Bien, en estos días ha habido un pleno de la Asamblea donde han aprobado instar, no sé si al Ministerio o a la Dirección Provincial, para establecer un protocolo por el tema de agresiones sexuales en los centros escolares. ¿Ustedes hace falta que leísten o ustedes ya trabajaban sobre esos protocolos? Nosotros, bueno, yo creo que todo el mundo sabrá que nosotros trabajamos en protocolos. De hecho, íbamos a presentar esta misma semana el protocolo de acoso escolar, que tenemos ya trabajado desde dentro. Los protocolos hay que hacerlo contando con las partes. Hay que contar con los equipos directivos, hay que contar con los equipos de orientación, hay que contar con todos los implicados que están a pie de obra, a los que están en los propios centros, que son los que pueden transmitir y pueden hacer que se elabore un documento ágil y que sea útil. Y, de hecho, nosotros en protocolos estamos trabajando. Efectivamente, bueno, no está de más que la ciudad también apoye o ponga de relieve que estos trabajos hay que hacer y estos protocolos hay que hacerlos, pero que, efectivamente, el Ministerio tiene mecanismos y nosotros estamos trabajando en hacer este y otros protocolos desde hace tiempo. Y, en concreto, nosotros estamos centrados mucho en el acoso escolar y al cual… ¿Hay mucho acoso escolar en los centros de Ceuta? Hay que tener mucho cuidado también cuando se habla de acoso escolar. Sí, hay muchos tipos. Hay muchos tipos y muchas veces el acoso escolar es algo continuado. A nadie se le escapa que en un sistema en donde hay 20.000 alumnos, 20.000 chicos, puedan existir en muchas ocasiones diferencias y cosas que hacen que algún padre pueda decir pues a mi hijo y rápidamente sale la palabra, lo están acosando. Efectivamente, ese término es un término mucho más duro, en el que es una situación generalizada y continuada en el tiempo, no episodios puntuales. Habría que separarlo y, efectivamente, el acoso escolar también es algo que está muy oculto. No es algo que se vea. Muchas veces el alumno que sufre el acoso escolar lo mantiene muy en silencio. Ni siquiera la familia es consciente de lo que pasa y, muchas veces, en el centro tampoco verbaliza lo que le pueda estar ocurriendo. Nosotros tenemos una referencia externa que podría ser el teléfono de acoso escolar que tiene el ministerio para tener un termómetro de, efectivamente, cuántas son las llamadas que se hacen a ese teléfono que, en principio, es anónima para el alumno, aunque nosotros tenemos puntual información del alumno que ha llamado y ahí intervenimos. En el curso pasado hubo 100 llamadas, de las cuales que haya 100 llamadas a ese teléfono no significan que todas sean de acoso escolar. O sea, son llamadas de chicos que, en un momento dado, puntual, llaman y, en la mayoría de las ocasiones, cuando intervenimos, porque hemos recibido esa información, en la mayoría, en la práctica, en los casos, no podríamos considerar acoso escolar, sino otro tipo de disrupciones que se producen en los centros, pero que no podrían catalogarse como acoso escolar en esto que hacíamos al principio. De una cosa que tiene que ser grave y continuada. Y continuada, sí, sí. Bien, sobre el tema del fracaso escolar, Ceuta sigue teniendo unas tasas muy altas. ¿Eso hay alguna fórmula? ¿Ha bajado en los últimos años? Pero muy levemente. Hay que ser absolutamente sinceros, levemente. Varía levemente. Es verdad que esto es muy hipoviédrico. No hay una varita mágica en la que podamos mejorar los resultados. Esto es un trabajo de todos. Y cuando hablo de todos, lo digo muy en mayúsculas, no solamente son alumnos y profesores, también está con las familias, el propio sistema. Es decir, yo creo que hay que poner en valor otra vez lo importante que es la educación, las puertas o las llaves que te abre la educación y que, para mí, desde luego, es el único motor y la única posibilidad realmente de cambio y además de equiparación social. La educación es el motor y es la vía. Y muchas veces no lo entendemos. No lo entienden o no lo ven los alumnos, pero muchas veces también la propia sociedad de las familias no vemos que esa efectivamente es la herramienta para poder conseguir esa igualación y esa igualdad de oportunidades que todos hablamos. Vuelvo a repetir que no solamente hay una causa que diga, mira, aquí está la causa, la atacamos y ya está, sino que hay muchísimas causas. Vamos muy lentamente, intentamos mejoras de ratio, intentamos distintas formas metodológicas, estamos formando al profesorado en distintas formas metodológicas, estamos intentando implicar a las familias, meterlas dentro del centro para hacerlas copartícipes también de la educación de sus hijos y es verdad que todavía nos falta camino por recorrer en ese sentido. Y bueno, es verdad que sí se ha puesto otra vez en marcha. Ha habido unos años en los que no teníamos ningún indicador tampoco para comparar, no formábamos parte de PISA y entonces muchas veces nos quedábamos sin tener herramientas de evaluación para poder sobre todo mejorar, no para evaluar el sistema pero siempre con una visión hacia adelante. Vamos a evaluar simplemente para ver dónde mejorar, dónde fallamos y qué podemos hacer. Y es verdad que esto desde el año pasado estamos volviendo a meter dentro de las aulas de evaluación y este año también tenemos, por ejemplo, PISA, que sabéis que la última vez Ceuta no participó. Y ahí tendremos otro termómetro para ver si vamos en la senda correcta. Pero, ¿por qué Ceuta tiene unos niveles de fracaso escolar superiores a la media nacional? ¿Eso sí está tan poco detectado o tan poco? Es complicado, es complicado Luis, es muy complicado. Es una ciudad, bueno, sabéis que cada ciudad tiene su propia idiosincrasia y Ceuta también. Aquí es una ciudad más pequeña, muchas veces hay que también ver la validez de los test que se aplican, con el rigor que se aplican, ver efectivamente que muchas veces Ceuta se fue evaluada por PISA pero luego con otro tipo de estándares, con las evaluaciones internas del propio ministerio. Es decir, había que ver todo y hacer un estudio de las causas reales. Y es multicausal, es multicausal. Bien, hay partidos políticos que dicen que si se introdujera de alguna manera en el día a día de los centros la utilización del árabe ceutí a través de personas que sepan este idioma, el Darilla, se mejoraría el fracaso escolar. ¿Usted es partidario de eso? Es que yo no pienso. Hay muchas veces que leemos en prensa que parte del fracaso escolar de Ceuta es por tema idiomático. Y yo no, para nada, estoy en absoluto desacuerdo con eso, en absoluto desacuerdo. Al revés, cualquier alumno que tenga la capacidad de hablar dos idiomas tiene un potencial muy superior al resto. Siempre se ha dicho, además, y yo creo que es una cosa real, que cuando uno conoce dos idiomas el tercero ya entra más fácil, el cuarto entra más fácil. Entender que el problema idiomático es el problema, parte del problema del fracaso escolar en Ceuta, es erróneo. Y luego otra leyenda urbana que hay, que circula en esta ciudad, y es que no, si en la mitad de las clases no se habla español, eso es absolutamente incierto, no se habla castellano en las aulas. O sea, yo quizá testigo de excepción porque puedo ir a los centros, y además en mis visitas prefiero entrar, si hay que visitar algún centro, pues alumnos los más pequeñines, ¿no? Sobre todo por no distorsionar la marcha y el día a día del aula. Yo no he encontrado alumnos de tres años o de cuatro años que no domine o que no conozcan el idioma. Luego, yo no creo que sea necesario el que se imparta la docencia en Darilla. Dicho esto, el que existe en Darilla, el que existe en el árabe Ceutí, para mí es una fuente más enriquecedora, ¿no?, de esta ciudad, y, vamos, debía de hablarse de ese y muchos otros. Pero no creo que esa sea la varita mágica para acabar con el fracaso escolar, ni la causa, por supuesto que no. Bien, nos quedan cinco minutos para acabar el programa. También me gustaría hablar con usted un poco qué se pretende por parte del Ministerio de la Ciudad, en este caso por su parte como Ministerio. ¿Qué enfoque se le puede dar en un futuro al famoso convenio Mexidad, que, entre otras cosas, comenzó a funcionar por el tema del fracaso escolar y el asentismo escolar? ¿Se va a dar alguna vuelta para…? Bueno, es un convenio en el que llevamos un par de años trabajando para, efectivamente, pues sacar el mayor rendimiento posible. Todo el personal del convenio creo que hace un trabajo excelente en los centros, y, efectivamente, se hizo, en principio, para luchar contra esas desigualdades y, bueno, pues para luchar contra asentismo, para luchar contra acoso escolar, para poder hablar con las familias, para implicar a las familias. Bueno, yo creo que ese trabajo se sigue haciendo. Y lo que estamos, en principio, es haciendo como una especie de auditoría, de ver con los recursos que contamos qué perfiles tienen y también adecuarlos a la situación actual. Ese convenio hace ya una serie de años que se firmó y que, además, pues en ese momento, la situación educativa en Ceuta era de una situación. Y hacían falta una serie de perfiles. Quizá hoy los perfiles que hagan falta sean distintos. Y a lo mejor el personal está, simplemente habría que reclarificarlo o reasignarle actividades y, muchas veces, pues centro de destino. Y en eso llevamos trabajando codo a codo con la propia ciudad, con el responsable del convenio, para, efectivamente, maximizar en lo posible todos esos recursos que, como he dicho al principio, trabajan muy bien y aportan muchísimo a la educación en nuestra ciudad. Y este año, después de toda la polígona que se produjo a principios de año de curso escolar, ¿se ha tranquilizado ya el tema de los comedores? Bueno, los comedores, creo que ya lo hemos hablado y debatido en muchas ocasiones. Los comedores ahora mismo están a plena de su capacidad. Es decir, la capacidad que se está utilizando en los siete comedores que existen. Otra cosa es que tuviéramos que plantearnos que los comedores fueran universales en todos los centros, pero ahora mismo los 17 centros que hay… ¿El nuevo José Acosta se abrirá el año que viene? Estamos en ello, intentándolo, pero todavía no puedo tampoco decir. Hay que licitar todo el tema de infraestructura y sabes que todos esos problemas que has contado al principio siempre, por lo menos, ralentizan la posibilidad de la prórroga. Hay cosas que están prorrogadas, pero las cosas que sean de nueva creación hay que esperar a que esté el presupuesto en marcha. De esos siete que están funcionando actualmente en la ciudad, ahora mismo están a pleno rendimiento. Es decir, hacen dos y tres turnos para atender a todos los chicos que están becados por el ministerio. Meter a más gente dentro de comedores escolar en esa misma hora provocaría situaciones como las que hemos vivido en años anteriores, en las que incluso el desarrollo normal de las actividades lectivas del centro se habían visto afectadas y desde el ministerio no podemos consentir eso. Bueno, pues León Bendayán, director provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Faro Televisión, de COPE CEUTE, del Grupo Faro y hasta una nueva ocasión. Muy bien, gracias Luis. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenas tardes. Noé Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.